En un intento por seguir circulando con vehículos antiguos, transportistas de Puno amenazan con iniciar una huelga indefinida. Ellos exigen que el gobierno regional publique una ordenanza que permita el tránsito de vehículos con más de 20 años de antigüedad. Los transportistas de la región Puno anunciaron que en los próximos días iniciarán una huelga indefinida debido a que el gobierno regional de Puno no ha emitido la ordenanza que amplía el periodo de circulación de los vehículos que tienen más de 20 años de antigüedad. Las concesiones ya se están venciendo de algunas de las empresas y de otras por vencerse. A efecto de repente que también nosotros estamos en una lucha de los 16 meses en el gobierno regional en donde se está exigiendo el cumplimiento de la promesa que ha sido de firmar las dos ordenanzas. El primero en la antigüedad vehicular y el segundo también de la cobertura del FONCAT a los transportistas del sector interprovincial. Sin embargo, la población está en desacuerdo con la posición de los transportistas, dado que los vehículos antiguos atentan contra la seguridad y el medio ambiente. Toda máquina tiene un periodo de uso y creo que ya esos vehículos están contaminando y están haciendo daño a la sociedad. Las movilidades ya tienen muchos años de trabajo, normalmente de acuerdo a la ley creo que es 15 años o 10 años. Y actualmente con la situación del medio ambiente creo que son los contaminantes número uno que existen.